Hola amigos, bienvenidos. Esto es El tema que traigo para hoy es el poder del yo soy y en este video he decidido aplicar una técnica que aprendí en un seminario de programación neurolingüística y es la siguiente En una hoja de color amarillo y bordeada de negro, escribimos también con marcador negro, porque según nos dijeron el hemisferio derecho del cerebro, que es el que graba todo lo que vemos lo hace más fácil y se hace así, base amarilla, letra negra en recuadro. Entonces aquí vamos a escribir el título de nuestro video, el poder del yo soy. Esta técnica funciona mucho, yo lo digo porque la he aplicado y me tomé la tarea de ponerme a escribir diferentes frases para que el cerebro las grabe. Entonces por ejemplo la primera frase es yo soy exitoso. Ustedes pueden escribir la frase que ustedes quieran. Yo escogí algunas que me han funcionado mucho en mi vida personal. Entonces ya llevamos la frase yo soy exitoso, ahora escribimos yo soy un ganador. Así ustedes lo pueden aplicar a cualquier frase, pero eso sí, siempre que sean frases positivas, frases que nos lleven a alcanzar nuestras metas, a lograr nuestros sueños, a hacerlo realidad. Entonces siempre, siempre frases positivas, aquí yo soy un triunfador, yo soy un triunfador y así las vamos repitiendo una y otra vez hasta convertirlas en un hábito. Recordemos que repitiendo y repitiendo nuestro cerebro las va grabando y las vamos convirtiendo en hábito. Aquí yo soy inteligente, yo soy inteligente. Como les digo, son algunas frases que he escogido así al azar, pero ustedes pueden aplicarlo a la frase que ustedes quieran. Yo soy feliz, yo soy feliz. Como se dan cuenta, todas frases son motivadoras que nos pueden hacer que nuestra vida sea más agradable, más llena de cosas positivas, llenas de buena energía, de alegría. Aquí yo soy saludable. También para llamar la salud, porque también necesitamos de salud para poder lograr nuestros sueños, hacer realidad nuestras metas. Entonces las repetimos una y otra vez. Yo soy exitoso, yo soy un ganador, yo soy un triunfador, yo soy inteligente, yo soy feliz, yo soy saludable y así lo pueden aplicar para todos los temas que ustedes quieran. Para todo esto funciona. Yo lo digo porque lo he aplicado en mi vida personal y me ha funcionado mucho, mucho, mucho. Cuando ya tengan esto en una hoja, en una cartulina donde ustedes lo hayan hecho, pues lo acondicionan y lo pegan en alguna parte donde a ustedes les quede fácil todos los días, cuando antes de acostarse o al levantarse, poderlos ver y repasar las frases. Entonces aquí lo pegué en una de las puertas de la casa. Como se dan cuenta, ahí lo puedo cada vez que entre o cada vez que salga, la voy a ver y lo voy a recalcar para repetir una y otra vez. Yo soy exitoso, yo soy un ganador, yo soy un triunfador, yo soy inteligente, yo soy feliz, yo soy saludable. Y así las frases que ustedes hayan escogido, las que ustedes hayan puesto. Pero aquí les voy a dar otro otro truquito. Si ustedes lo que quieren es algo más personal, que nadie se dé cuenta de lo que ustedes están haciendo porque les da pena o porque quieren mostrar lo que ustedes hacen hasta que no lo comprueben, pues háganlo en un tamaño de papel más personal, en una tarjetica, en una cartulina más pequeña o una tarjetica tamaño personal. Escriben la frase que ustedes escojan. Aquí escogí la frase, yo soy exitoso. La doblan, la condicionan, la guardan en el bolsillo y cada vez que puedan repiten, pues la sacan y la repiten. Si quieren mentalmente o si no, pues que se escuche su tono de voz. No necesariamente tiene que gritar ni nada de eso, pero si lo quiere gritar como les he dicho antes, pues lo pueden hacer y la repiten una y otra vez y la pueden cambiar cada día o cada semana de acuerdo a las veces que la haya repetido. Porque la repetición es la que nos lleva a que se haga realidad, a que esto sea real. Entonces ya saben, este es un paso más para lograr el éxito, para alcanzar nuestras metas. Entonces si les gustó el video, si les gustó el ejercicio, pues denle me gusta, suscríbanse y recibirán más videos motivadores. Apóyenme y así también pues esto nos apoyamos entre todos y salimos adelante. Yo les entrego mis secretos y ustedes me entregan su apoyo.